Además, os quiero que os sigamos conmigo. Por favor, salen con el honor. Llegó un momento en que este monte tiene que pasear para casa. Deciros una cosa, hemos estado encantados. Encantados de estar aquí, de verdad, no importa los que nos quedamos en esto. Os queríamos hacerlo para contar conmigo con vosotros. Muchísimas gracias, nos volvemos a ver en otra ocasión en nuestro sitio. Que les esperamos que nos saludeis y que nos saludeis a donde estamos nosotros, ¿vale? De momento terminamos aquí todos con esas manos arriba. ¡Vengale! ¡Vamos amigos, lo hacemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!